Hola, bienvenidos a todos a este curso introductorio sobre la figura de Hayek. Contamos con José Carlos Rodríguez, que es profesor y experto en la materia. José Carlos, ¿quién tenía razón? ¿Hayek o Keynes? Bueno, pues si miramos a la historia, quien tuvo la razón desde el punto de vista histórico, sin duda, fue Keynes, porque fue quien se llevó el gato al agua. En los años 30, Hayek, en el año 31, planteó su modelo en precios y producción. Tuvo un gran éxito, una gran resonancia dentro del mundo de la economía. En el año 36, Keynes planteó su propio modelo, que fue la teoría general, y entre medias los dos tuvieron un debate, un debate sobre el papel de los precios, el papel del capital, en fin, chocaban dos concepciones muy distintas. Lo cierto es que Keynes tuvo el acierto de dar una respuesta aparente al gran problema del momento, que era el desempleo. ¿Por qué había tanto desempleo y de forma tan continuada? Y en cuanto encontraron una respuesta que fue la de Keynes, toda la profesión se fue hacia allá. Y además, Keynes cambió la forma de hacer economía, porque fue el origen de la macroeconomía. Mientras que Keynes, dentro de la escuela austríaca, Ron Hayek, dentro de la escuela austríaca, lo que seguía era una reconstrucción de todos los fenómenos desde el punto de vista del individuo. En última instancia, ¿quién ha tenido razón? Lo cierto es que desde los años 70 el keynesianismo está herido, parece que de muerte, y sin embargo, aunque sigue siendo una posición minoritaria, la forma de ver el ciclo económico de la escuela austríaca y en concreto las aportaciones de Hayek, cada vez tienen un mayor predicamento.